Ustedes en el año, este año, perdón, no fue el año pasado, todavía es este año, tuvimos un proceso electoral de gobernatura que, como ustedes saben, tuvimos que hacer desde el INE un acuerdo de paridad para las candidaturas y que hubiera por lo menos tres mujeres. Y aquí sucedió que todas fueron mujeres, resulta que quejas, denuncias sobre violencia política contra las mujeres en razón de género sí hubo. Y en este proceso electoral hubo bastantitas, ¿no? O sea, ya cuando hablamos más de una docena, hubo, ¿ah? En algunas de estas sí se determinó que sí hubo violencia política. Se reconoce que las personas agresó, que hubo personas que agredieron políticamente. Pero en ninguna de esas sentencias, de esas doce, en ninguna, en ninguna, en ninguna, incluyeron que se le seccionara y se le incluyera en el registro nacional. Entonces, o sea, así pareciera, no hay que hacer cuentas alegres de que aquí no pasa. Aquí sí, a la hora de, por favor, les encargamos autoridades, a la hora de que atiendan estos casos, ahí les encargamos, por favor, díganos cuánto tiempo nos vamos a poner en el registro. Porque además aquí lo podemos atender por tres vías, por lo administrativo electoral, por lo judicial y por lo penal. O sea, que lleguen a decirnos a nosotros a línea hacer las quejas, ¿no? Porque bien podrían ir al Ministerio Público, varios de estos, de estas conductas son delitos. Gracias.